¿Usted considera que Bartlett se ha adelantado en estas declaraciones? No, él está informando como todos y hay que seguir informando para que la gente sepa el porqué de la reforma eléctrica, que sea distinto a como lo hacían antes. ¿Cómo aprobaron la pasada reforma energética? Pues en silencio, nadie supo, la gente ni se enteró, no había información y lo que hubo fue un arreglo cúpular. Les voy a adorar la píldora de un rato. Entonces, así la armaron. Y claro, usaron otros métodos, pero eso está en la fiscalía. Entonces, con los votos de uno y de otro, sacaron la mayoría que necesitaban. Toda una maniobra. La gente no se enteró. Además, pedimos en aquel entonces que se hiciera una consulta y lo negaron. Era para preguntarle a la gente, ¿estás de acuerdo? Que se privatice el petróleo, la industria eléctrica. No hubo consulta. Argumentaron de que no procedía los ministros de la Corte porque afectaban las finanzas y que las consultas no se podían realizar cuando se trata de las finanzas públicas, como si la entrega del petróleo a particulares no tuviese que ver con las finanzas públicas. Entonces, ahora es importantísimo que se sepa todo y que se esté informando cómo fue que se apoderaron de la industria eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.